Ustedes saben que hemos comentado aquí en el programa que la justicia federal, teniendo en cuenta el principio de jurisdicción universal, comenzó a investigar una causa por violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Esto, en los últimos días, el juez federal Sebastián Ramos notificó formalmente a Interpol de una orden de captura internacional emitida contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, su principal colaborador, Diosdado Cabello, y también contra varios funcionarios del gobierno venezolano que son denunciados aquí en la Argentina por presuntas violaciones a los derechos humanos. Tanto Maduro como estos funcionarios venezolanos están acusados de participar en un plan sistemático para llevar a cabo torturas, para llevar a cabo secuestros, persecuciones. ¿A quiénes? A quienes piensan distinto al régimen de Nicolás Maduro. Hubo hasta ejecuciones, persecuciones. Vamos a hablar justamente con el letrado creyente en esta investigación, el que impulsa toda esta causa, que es el doctor Tomás Farini Dugan, que gentilmente, cada vez que lo hemos convocado, nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por llamarme. No, gracias por atendernos, doctor. Y cuéntenos, a ver, entre nosotros, ¿tiene alguna posibilidad la justicia argentina de capturar a Nicolás Maduro? Sí tiene la posibilidad de capturar a algunos de los diferentes imputados con orden de captura internacional. Maduro es muy difícil, porque Maduro no se va a mover de Venezuela, salvo que tenga un acuerdo político con el país que va a visitar y que, por lo tanto, no va a ejecutar ni una alerta roja de Interpol ni una orden de captura remitida de manera bilateral. Ustedes saben que, en realidad, hay que bajarle un poco el precio Interpol. Interpol es una especie de cámara de intercambio de información entre la policía y las alertas rojas lo que hacen es comunicar a todas las policías que integran Interpol esa orden de captura decretada por un país. Pero esa es una manera de comunicar. La otra manera de comunicar es que el país, como por ejemplo la Argentina, remita a cada uno de los países esa orden de captura y eso es tan válido como la alerta roja que comunica Interpol. Así que no es una... Es más una cuestión simbólica, digamos, lo de la anotación de las alertas rojas que práctica, ¿no? Es decir, en la práctica incluso con las alertas rojas, nos pasa en el caso de AMIA, cuando los países llegan a acuerdos políticos esas alertas rojas no se ejecutan. Esto ha pasado, por ejemplo, con los imputados iraníes en Bolivia, que han ido y no han sido detenidos, o en Nicaragua, que también han ido y no han sido detenidos. Así, pese a que, recuerdo, hicimos una denuncia, oportunamente, el embajador argentino estuvo en el evento donde estaba el imputado iraní con orden de captura de la Argentina y la alerta roja de Interpol. Y esto nunca, no generó... Eso a pesar de que había una alerta roja de Interpol. Por lo tanto, el tema es el país en el que se encuentren, que no tenga un acuerdo político para no cumplir la orden de arresto, venga de Interpol o venga de la Argentina directamente. Ahora, mañana o pasado está el tema de la cumbre de líderes del G20 en Brasil. Allí Maduro está invitado, posiblemente vaya o no. Pero la pregunta es, Maduro va a tener su custodia, qué sé yo, y Interpol viene y qué le dice a los custodias. Che, me voy a llevar a Maduro. ¿Cómo es el tema? ¿Va a haber un enfrentamiento entre la custodia e Interpol? ¿Cómo se maneja? Esto se maneja de la siguiente forma. Interpol no tiene policía propia. Interpol, digamos, hay delegaciones de Interpol en cada país que integra a Interpol, pero dependen de la... Son policía local. Entonces, es policía brasilera que tiene una delegación Interpol, pero sigue siendo policía brasilera. Por lo tanto, si no hay una orden de detenerlos desde el poder político, no se va a cumplir. Es decir, no es que la policía brasilera, delegación de Interpol, va a detener a Maduro porque Interpol se lo pide, cosa que probablemente no ocurra jamás, porque además Interpol, primero, es muy difícil que anote las alertas rojas, porque Interpol intenta nunca meterse con cuestiones que tengan que ver con funcionarios políticos, pero además, en el caso de Nicolás Maduro, la orden de captura que podría ser ejecutada por Interpol es la que venga de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena le da a Maduro inmunidad parlamentaria, salvo que la emita la Corte Penal Internacional porque al firmar el Estatuto de Roma expresamente se renuncia a esas inmunidades parlamentarias. Es decir, una orden de captura emitida por Argentina no puede ser aplicada a Nicolás Maduro, según Interpol, pero si esa misma orden de captura contra Nicolás Maduro, la emite la Corte Penal Internacional, esa sí debería anotarla Interpol sin demasiada discusión. Pero a los efectos prácticos, dudo mucho que Nicolás Maduro vaya a Brasil, porque precisamente se cuida mucho de... nosotros cuando hicimos esta denuncia, la hicimos cuando había sido invitado Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC, y precisamente no vino, y no vino por dos razones, no solo por la jurisdicción universal, sino porque hay una cantidad de tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Viena, o la Convención contra la Tortura, que tengo entendido Brasil ha suscripto, esto lo tendría que confirmar, pero que imponen una obligación distinta, que es la jurisdicción internacional, que es la obligación de extraditar o juzgar. Entonces, tampoco estaría del todo a salvo Maduro en Brasil, por ejemplo. No solo por la orden de captura pedida por la Argentina, sino por la propia justicia brasilera, que podría ordenar su detención sobre la base de los tratados internacionales. Desde el año 2014, que se están realizando todo tipo de persecuciones, homicidios, desaparición forzada de personas, a ver, realmente hay un plan sistemático de represión, de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y sin embargo, hasta el momento, la justicia internacional no ha hecho nada y no ha podido hacer nada. ¿Es optimista, doctor? Mire, yo pienso que la Corte Penal Internacional tiene todos los elementos para ordenar las capturas. Hay fuertes cuestionamientos contra el fiscal a cargo del caso, incluso había una noticia que había sido, que no sé si se ha confirmado o no, pero que había sido removido del cargo en este caso, precisamente porque tenía un grado de parentesco con el Defensores de Maduro en la Corte Penal Internacional. Esta noticia habría que confirmarla, pero bueno, si fuera así, esto podría abrir una ventana para que la mirada, en el caso de Venezuela, sea una mirada más ajustada a la prueba incorporada a la causa, ¿no? Porque así como la justicia argentina la ordenó, la Corte Penal Internacional tiene todos los elementos de prueba para sobradamente emitir órdenes de captura sobre la base del terrorismo de Estado y de las ejecuciones y violaciones y detenciones que ocurren por motivos políticos en Venezuela. Usted cuando habla del fiscal, habla del fiscal general de Venezuela, el mismo que pidió la captura de Miley, de su hermana Karina... No, 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 del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karikam, que había sido cuestionado porque aparentemente su cuñada creo que era la defensora de Maduro. Ahí había un problema de conflicto de intereses y hubo una presentación de una organización, no recuerdo cuál es, pidiendo que se lo remueva del caso y esto creo que hubo alguna resolución en ese sentido, así que esto habría que confirmarlo también, sería muy importante. Yo voy a viajar a la Corte Penal Internacional la primera semana de diciembre probablemente, así que ahí voy a tener más oportunidades de interiorizarme estos detalles. Y cómo están las respectivas causas, porque cómo avanza la causa que se está realizando acá en la Argentina por violaciones a los derechos humanos y cómo está la contra causa que inició Nicolás Maduro a través de su fiscalía general, en donde imputó al presidente, a la hermana del presidente, a la ministra de Seguridad, a fiscales, a camaristas federales, a políticos. ¿Cómo están estas dos causas en los distintos países, doctor? Mire, la de Venezuela desconozco, pero seguramente no debe existir como causa, porque ustedes saben que las detenciones se ordenaron sobre la base, digamos, como fundamento el secuestro del avión iraní-venezolano. La verdad que Milay ni siquiera era candidato a presidente en ese momento, así que imagínense el fundamento que tendrá esa orden de detención. Y contra jueces, fiscales y demás, que han hecho una especie de gran mezcolanza, o por ejemplo se han ordenado las capturas de los fiscales que investigan el caso de Venezuela, que no tiene nada que ver con el avión. Entonces es una especie de carambola infernal, que lo que han hecho es una especie de espejito rebotín, pero que tenía una estrategia que no es una estrategia sonsa, porque lo que ha hecho es generar en Interpol la confusión de que en realidad aquí hay un conflicto entre países, y en realidad no existe un conflicto entre países. Hay un país como la Argentina, que tiene una justicia independiente, que ha investigado y ha determinado que existen crímenes de deshumanidad, y por lo tanto ha decretado las capturas, y en Venezuela no hay una justicia independiente, sino que es un apéndice del poder político, que lo que ha hecho es emitir a lo pavote órdenes de captura, con el único propósito de generar confusión. Usted sabe que acá en el programa hemos charlado con varios fiscales, varios jueces incluso, justamente por este tema, y hemos charlado incluso con fiscales damnificados, como el doctor Agüero Iturbe, y me decía, mire, desde el Ministerio Público Fiscal, orgánicamente, desde la Procuración General de la Nación, que encabeza el doctor Eduardo Casal, se ha pedido información a Venezuela, y no nos han dado nada, como de ninguna causa iniciada, si tan siquiera. Claro, claro, no debe haber nada, debe ser una, es decir, toda una cosa. Lo han hecho con único propósito, este, es generar confusión en Interpol, para que sean rechazadas las abertas rojas. Ajá, y mientras tanto, ¿cómo se garantiza la seguridad de todas las personas que declararon acá en Argentina en contra de Maduro? Bueno, lo primero es, este, hay un secreto absoluto impuesto sobre la causa, para que los nombres de las víctimas no sean, no sean dados a conocer, y, bueno, este es el, este, y además son mencionadas siempre que se presentan, con iniciales, precisamente para evitar que si alguien llega a tomar vista de la causa, puede identificar fácilmente a las víctimas, porque sí, existe un riesgo real de todas las víctimas que están en Venezuela, este, tienen un riesgo de vida, ¿no? Claro, claro. Doctor Tomás Farini Dungan, gracias como siempre, gracias por estos minutos, que termine bien el fin de semana largo, le mando un abrazo y gracias como siempre, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo grande. Gracias.